En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, se registran las siguientes palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Desde siempre, la psicología se ha preocupado por los conflictos que padecemos los seres humanos tanto a nivel individual como en nuestras relaciones interpersonales. La orientación psicodinámica en el campo de la salud mental sigue una línea que recoge el pensamiento psicoanalítico de la posmodernidad y se basa en que la conducta es siempre un acto con un sentido y con una finalidad. Los impulsos y los instintos se canalizan y se expresan en todos nuestros comportamientos. Unos son positivos y constructivos, mientras que otros son negativos y destructivos. Cuando la fuente de energía y nuestro sistema de valores son incompatibles, entonces entramos en conflicto. Las frustraciones se derivan de las insatisfacciones que desatan los impulsos básicos, la ansiedad y la agresividad. Muchos de estos impulsos nos enfocan hacia nosotros mismos y nos generan sentimientos de inseguridad y de culpabilidad, de frustración y de infelicidad. Si le damos rienda suelta a nuestros impulsos agresivos, entonces nos convertimos en seres autodestructivos, molestos, maltratadores y violentos. Nuestros mecanismos de defensa, manifestados en forma de energía pulsional reprimida, pasan a nuestro inconsciente y actúan desde allí sin que nos demos cuenta y guían nuestro comportamiento. Nuestra frustración la proyectamos sobre los demás de forma inconsciente y atribuimos nuestros propios conflictos internos a otras personas que no tienen nada que ver con nuestra realidad interna y los convertimos en nuestros chivos expiatorios. La ansiedad es otra de las fuentes de nuestros conflictos internos e interpersonales. Nace del miedo a nosotros mismos, a nuestros propios impulsos que sabemos que no son aceptados socialmente y que además chocan con nuestra propia concepción de quién somos en realidad. Cuando no somos capaces de controlar nuestros impulsos, surge la ansiedad que nos induce a sentirnos mal con nosotros mismos, a avergonzarnos y a desarrollar sentimientos de culpabilidad. Sin embargo, cuando conocemos cuál es la causa real de nuestro conflicto interno, es cuando podemos comenzar a controlarlo. Pero para lograrlo, es imprescindible conocer el camino, saber cuál es la verdad, no nuestra verdad, sino la verdad absoluta, la fuente de la vida, aquel de quien brota todo buen fruto de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.